¿Cómo se viene preparando? ¿Cómo se viene preparando? Tienen muchos jugadores, o sea que toda esta movida que se hizo, que con eso era el objetivo de la liga, o sea, lo que es el torneo, todo eso era una excusa porque la verdad lo que queríamos era eso. A través de estos torneos se empezó a incentivar el handball en Cunilla y en la localidad del norte y se ha logrado. Así que para mí me ha que satisfecho todo lo que ha pasado. ¿Son muchas las jugadoras? Sí, son muchas. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, de equipo de mujeres en la liga, son ocho equipos, de varones seis. Y el año que viene ya tenemos una en Villa Cadero, de mujeres y varones. Después se van a sumar de Quilino. En Tulumba estamos en Cudeleje. Así que bueno, vamos, tenemos. Y otro de Córdoba. ¿Quiénes son las mujeres que juegan al handball? Mira, son de dieciocho años en adelante. Así que bueno, estamos más o menos todos al mismo nivel y sobre todo de edad. Así que bueno, y la verdad que se ha hecho un muy buen grupo de trabajo. La verdad que yo no estoy sola, tengo unos coordinadores en la parte de Capiza del Monte, que me ayudan con los equipos del norte y acá, bueno, el profesor de Hicho Cruz, Enrique Carris. ¿Se va consoleando el jambo femenino? Sí, la verdad que sí. Hay muchos equipos, cada vez son más y también se está avanzando lo que es la parte de competición. Así que bueno, también de jambo salmiento nos estamos planteando eso. No perder el recreativo, pero me parece que Carlos Pá merece un equipo que los represente porque uno a través de lo que sale ve que hay localidades que son más chicas y tienen muy buen nivel. Y eso, además que uno lo incentiva, me parece que también acá en Carlos Páez se necesita.